Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar ahora de un proyecto que desde Campus Party lo hemos llamado Agencia Espacial Campusera. Y dentro de esta parte vamos a hablar de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos creado un equipo de trabajo que se llama Proyecto Dédalus. Y en el cual nos hemos atrevido ya a acercarnos a lo que es la puerta del espacio. No es el espacio en sí, todavía sigue siendo la atmósfera. Pero las condiciones en las que nos encontramos a esa altura y las situaciones que sufren los componentes electrónicos de la sonda hacen que sea algo muy parecido a lo que es estar en el espacio exterior en la mayoría de condiciones. Hace unos cuantos años, en 2008, concretamente en Campus Party Iberoamérica, estábamos un grupito de gente de astronomía, de robótica, y nos pusimos a pensar ¿Por qué no nos atrevemos a hacer algún tipo de proyecto de ese estilo? Y bueno, pues ahí viene todo esto. Yo me llamo Fernando Urtuño, aparte que me conozcáis como coordinador del área de astronomía. También en este año junto a Miguel Ángel Gómez. También tenemos aquí a David Mayo, que es también integrante de Proyecto Dédalus. Y colaborador muy activo. Y bueno, pues os voy a ir comentando un poco todo el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de estos últimos años desde que aquel día en Campus Party Iberoamérica se nos ocurrió que podíamos empezar a trabajar en este proyecto. Aún así, todavía no estamos todos por aquí. Esta misma tarde está ya viniendo hacia acá nuestro compañero Hitor Conde, que es, digamos, el que ha creado el cerebro de la máquina, el cerebro de la sonda que vamos a lanzar, sin ir más lejos, el próximo jueves. También está por llegar Pedro León, nuestro compañero, alma de todo este proyecto y nuestro orientador en todo el tema de comunicación. Y bueno, pues vamos a ir contándoos un poco qué es esto de Proyecto Dédalus. Bueno, nosotros el año pasado hicimos un lanzamiento en la Campus Party de 2010, en la catorceava edición y en aquella ocasión, por ser un poco más previsores y tener un poco más de cuidado, lo hicimos un poco en el interior de la península. Lo hicimos concretamente en La Roda y lanzamos el globo sonda a eso de la una del mediodía. Y luego a continuación lo estuvimos haciendo, hicimos una segunda prueba, ya que parte del equipo también tenía contactos con el Congreso Estatal de Astronomía. Nos propusieron hacer un segundo lanzamiento y esta vez hacer una utilidad científica, como iba a ser el estudio de la contaminación lumínica. Aprovechamos que alcanzábamos una altura de un techo de unos 30 kilómetros aproximadamente y de ahí pudimos tomar imágenes de la contaminación lumínica en la península ibérica, desde una perspectiva bastante interesante. Lo hicimos el 19 de septiembre en Corral de Almaguer. Y bueno, si todo sale bien, la NS2, que es la evolución natural de este proyecto, se lanzará pasado mañana, catorce de julio, en Requena. Esta vez ya somos un poco más expertos en todo este tema y hemos visto cómo funcionan las corrientes de aire, hacia dónde nos pueden llevar, porque claro, tened en cuenta que es un globo sonda y que dependemos un poco del viento. Aunque en la capa más alta a donde vamos a llegar el viento es tan tenue que no vamos a tener ningún problema, pasados unos cuantos, durante los kilómetros iniciales, vamos a tener vientos que son bastante fuertes y son con los que vamos a tener que luchar y tener en cuenta a la hora de lanzar para ver si cae cerca o lejos del mar. Intentamos que no caiga al mar porque si no, esto sería la pérdida total de la sonda. Bueno, ¿qué es proyecto de Edalus? Bueno, pues proyecto de Edalus dentro del proyecto de la Agencia Espacial Campusera, pues como ya os digo, un grupo de aficionados al espacio, a la robótica, hemos tenido gente pasando por aquí, incluso algunos de vosotros que os veo habéis colaborado en alguna que otra parte del proyecto y pues el objetivo fue lanzar un globo sonda. Queríamos probar si nosotros podíamos hacer algo que llegara más o menos al espacio. Como es muy difícil, como es una cosa que no está al alcance de todo el mundo, aunque ya hemos visto esta mañana que con un poco de ingenio y un poco de ayuda universitaria y colaborando se puede llegar a algo, nosotros nos planteamos un objetivo más asequible y a partir de ahí pues ir planteándonos qué es lo que íbamos a hacer. Pues nada, nuestro objetivo, llegar a la estratosfera, superar los 20 kilómetros y llegamos a los 30 kilómetros. O sea, pensábamos pasar lo que es la parte de la troposfera, pasar más arriba, la estratosfera, adentrarnos en lo que es la capa de ozono y ver cómo las temperaturas que van decreciendo durante toda la estratosfera vuelven a crecer, empezar a notar esos cambios físicos que se producen por el efecto de la radiación, de la radiación del Sol. Estamos en un entorno donde la atmósfera deja de ser tan importante y sí, los cambios que se producen en el medio, por así decirlo, estelar, en el medio planetario, es las que se empiezan a notar. Y nada, pues también tomar datos, queríamos tener un objetivo puramente también científico, tomar imágenes y toda serie de datos. Y una de las cosas que queríamos hacer, porque si nos estábamos planteando intentar subir cada vez más arriba y más arriba, debería ser capaz de devolvernos todos los datos que están viendo, recibirlos. Mucha gente que hace, que prueba con el tema de los globos sondas, lo que dice, bueno, no me preocupa el enlace de radio, porque esto ya cuando llegue otra vez al suelo me mandará un mensaje, un SMS, un móvil que voy a dejar, diciéndome la posición, voy y lo recojo. Nosotros no queríamos eso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estamos planteando llegar cada vez más alto y más alto, debemos plantearnos que probablemente un día lleguemos tan alto que no seamos capaces de volver algo hacia abajo. Entonces, ¿cómo sacamos los datos? Pues señores, tenemos que enviarlos. Tenemos que enviarlos a través de un enlace y nosotros lo que hemos intentado es que esos datos estén disponibles desde el momento 1, estén disponibles en Internet. Entonces, si os metéis en esta página que aparece aquí, daedaluzondasespaciales.com, ¿vale? Bueno, pone sonda, pero debería ser en S2. Vais a poder obtener todos los datos en tiempo real, tal cual lo estamos recibiendo nosotros. O sea, ahí no hay ningún tipo de filtro ni nada. Estamos metiendo los datos de temperatura, de presión atmosférica, de todo tipo. Los estamos metiendo en esa página para que cualquiera pueda usar esos datos científicos y saber en ese momento dónde está la sonda, qué está haciendo, qué está anotando, qué está percibiendo, ¿de acuerdo? Y bueno, esto... Vale. NS1B, ¿vale? Estamos hablando de NS1B, que la idea era, pues, con el tema del, como os decía, el Congreso Estatal de Astronomía, nos propusieron algunos amigos que conocíamos el tema de investigar la contaminación lumínica, que es un problema que a los de astronomía, a los de nuestra área, pues siempre nos tiene así un poco preocupados, sobre todo cuando vamos a observar ahí fuera, notamos lo que es la contaminación lumínica. Y pues se quería hacer un estudio. Y aparte de los estudios que se suelen hacer un poco de... de salir a observar al monte y ver un poco... Uy, pues esta es una zona buena para observar, o esta no. Había que hacer un mapa. Hay mapas que son aproximados, pues que se basan en una instantánea aprobada en algún momento en concreto. Necesitábamos un mapa más exhaustivo y que pudiera abarcar la mayor parte de datos posibles, porque a lo mejor, pues, oye, pues aviones o cosas así, vamos obteniendo datos. Por ejemplo, me comentaba la persona que estaba al cargo de ello, Alejandro Sánchez de Miguel, que, por cierto, también estará por aquí con nosotros, nos comentaba que, claro, él se valía mucho de las imágenes que tomaban, pues a través de la ISS, cuando se mandaban por la ventana, sacaba fotos. Pero, claro, esas son imágenes muy parciales, muy parciales. Y luego tenemos, pues, imágenes de algún tipo de satélite que hayan colocado para investigar determinadas cosas. Pero, claro, no hay nada que esté dedicado, no hay un satélite que se haya lanzado exclusivamente para ver el tema de la contaminación lumínica. ¿Qué pasa? Pues que ahí estábamos nosotros para suplir ese paso. De 30 kilómetros, luego lo vais a ver, se puede sacar una perspectiva bastante grande que puede abarcar perfectamente, como hicimos desde Albacete, podíamos llegar a divisar casi la costa africana, por un lado, y estábamos viendo, casi llegábamos a Castilla y León, perfectamente llegábamos, porque se veía Ávila, Segovia y demás, lo estuvimos localizando. O sea, que es una perspectiva totalmente bastante interesante para hacer este tipo de análisis. Tomamos las imágenes, cumplimos con el objetivo, la cámara se comportó, que era nuestro payload, nuestra carga de pago, y esto funcionó, y bueno, pues ahí están los resultados. Por cierto, otra de las cosas que ponía ahí, esa fue nuestro récord en cuanto a tiempo de montaje. Aproximadamente fueron 3-4 días lo que tardamos en diseñar esta segunda misión. Fue algo que pensábamos de imprevisto, oye, vamos a hacer esto, conseguimos el permiso en un tiempo récord, conseguimos montar la sonda en un tiempo récord, y el lanzamiento en un tiempo récord. Desde luego, el equipo está ya a prueba de bombas para el tema de presión. Y bueno, en objetivos de la NS-2, que es lo que tenemos hasta ahora, sobre todo es mejorar lo que tenemos hasta la fecha, cuando diseñamos NS-1, ni Airspace ONE, la idea que nosotros teníamos era la de, pues, una sonda que, bueno, como no sabíamos exactamente a qué nos íbamos a enfrentar, decidimos que la sonda iba a estar para todo. Íbamos a ir sobredimensionados. Oye, pues con una, vamos a comprar una batería que tenga el doble de potencia de lo que vamos a necesitar, por si acaso nos quedamos cortos. Vamos a necesitar, vamos a usar una serie de sensores que a lo mejor no necesitamos, pero oye, por si acaso más vale quedarnos largos que cortos. Pero, bueno, como todo, nos funcionó bien, pero ahora nosotros queremos demostrar que podemos hacer el trabajo a la perfección. No vamos a ir de sobra, sino que vamos a ir justo con lo necesario, consumiendo lo mínimo posible y obteniendo los resultados al menor coste posible. Que es así como se deben hacer las cosas realmente cuando uno quiere intentar adoptar una perspectiva profesional. Y, bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de los componentes y de todos los sistemas que se usaron durante la misión de Near Space One. Y, bueno, luego vamos a hablar un poco de la Near Space Two. Por cierto, ya os decía, él es Miguel Ángel Gómez, aparte de co-coordinador del área de astronomía, él ha estado ocupándose del tema del globo y del paracaídas y os va a contar un poco en qué consiste este tipo de materiales y qué hacemos con ellos. Bueno, en principio vamos a empezar con el globo. En aquella ocasión, en la NS-1, empezamos con un globo de 3.000, un caímo, en el modelo que hace 3.000, que su techo de explosión era 35-38 kilómetros, aunque nuestra misión se quedó en 32, no llegó a eso, por temas de presión y tal. En tierra, bueno, cuando le metimos prácticamente los 9 metros cúbicos de helio, el diámetro que tenía era simplemente de 2 metros, en el momento la explosión era de 15 metros, para que hagáis una idea es bastante, bueno, muy grande cuando se explota, ¿vale? Y nada, bueno, aquí como podéis ver está hecho de látex y de la parte inferior del globo, que ahora explicaré, también viene donde está colgando el paracaídas y del paracaídas está colgando nuestra sonda, la NS1. Esto es junto al momento del lanzamiento cuando ya subía para arriba. Bueno, vale. Bien, aquí lo que hemos, bueno, aquí hay un poco de cosas que explicar. La NS1B, no sé si lo hemos comentado, fue un lanzamiento nocturno, muy complicado, no solo por el tiempo que nos pusimos, sino además de, bueno, tuvimos que apañarnos entre comillas con globos más pequeños porque no hubo tiempo material de conseguir algo más grande y sobre todo que nos permitirá subir más arriba, pero bueno, al final funcionó. Tuvimos que poner dos globos porque nos pasamos un poco de peso. Con un solo globo, de hecho, la sonda se quedaba en un equilibrio perfecto, ni subía ni bajaba. Entonces tuvimos que, como alijeral peso era bastante complicado, por no decir imposible, tuvimos que tirar de otro globo, que casualmente teníamos dos por si acaso y nos quedaba helio, entonces, bueno, pusimos los dos globos un poco, un montaje un poco que no estaba ni siquiera pensado y simplemente, bueno, colgamos todo lo de siempre y para ya se... ¿Y otra vez? Vale, bueno, para variar, la NS2, esta vez hemos cambiado al fabricante, ya no es Totex, que no había visto nada antes, el fabricante del globo, en esta ocasión es un IOE, es chino, y según el fabricante tiene algo más de techo, de explosión, entonces esperamos incluso que en el mejor de los casos podíamos igualar la marca, entre conmigo, la NS1, que tampoco era... que estaba bastante bien. Esta ocasión es simplemente de 2.000 gramos. El tema de que sea de 2.000 gramos quiere decir es el peso, el peso propio del globo. No es de la carga útil ni nada tiene que ver, simplemente es lo que pesa el globo que luego se tiene en cuenta en los cálculos a la hora de el techo de explosión y, bueno, y el helio que le pueden meter. bueno, el paracaídas tanto en la NS1, la NS1B como en la NS1B es el mismo, está bastante calibrado para el peso que le vamos a poner. Es un paracaídas que se utiliza mucho en balística, no se ve muy bien, pero bueno, en la parte de arriba tiene este hueco, es muy utilizado en balística. Ese hueco lo que nos permite es que el aterrizaje sea mucho más estable, lo cual nos viene bien porque para el tema de las cámaras y tal, evita traqueteo y que las cámaras sean desmovidas o que, bueno, algún golpe o algún tirón consiga que o bien se desprenda algo o que dentro de la cámara, perdón, o dentro de la sonda algún componente se desconecta o las baterías saca por aquí o, bueno, saca una catástrofe, ¿no? Y sobre todo el descenso es muy, muy, muy suave, tanto en horizontal como en vertical, es bastante, bastante estable. Aquí le vemos enrollado. Es de nylon, bueno, el diámetro que tiene una vez abierto son dos metros, ese no tiene problema y los problemas, una cosa complicada que tiene este modelo de paracaídas es el anclaje, el sistema que tenemos para sujetarlo al globo, o sea, a la cuerda que sujeta al globo es un poco complicado porque pasa por dentro del hueco que tiene en medio, entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que o bien durante el vuelo o a la caída, que es bastante caótica, por cierto, llegue a enredarse con lo que, bueno, si se enreda el paracaídas nos lleva absolutamente para nada y, encima, tenemos una caída bastante, bastante precipitada. De momento, en las misiones que hemos tenido no ha sucedido eso, por suerte, y esperamos que no haya estado a poco. Bueno, en estructura, esta es la NS1B, bueno, la NS1, perdón, la caja, bueno, es una caja bastante convencional de doradas, las quiero recordar. Tampoco nos rompimos mucho la cabeza, tiramos del diseño que ya había hecho existente, lo pone en los lados. Y, vale, y bueno, para el peso que lleva dentro y, sobre todo, para el tema de aislamiento nos venía bastante bien. Utilizamos agua de asistida y, bueno, no lo tengo al tanto con el resultado. Vale, esta es la NS1B, esta es una vez recuperada, justamente fue un minuto después de recuperarla, la abrimos para ver si siguen funcionando los sistemas, si la batería seguía funcionando y, sobre todo, para ver en qué estado habían quedado tanto los componentes como los sensores, las cámaras, lo que menos preocupaba, sobre todo, recuperar datos, a ver si había algún problema y, bueno, en esta ocasión esto era amaneciendo y era justamente, bueno, los primeros nervios a ver si todo seguía funcionando, si la batería era recuperable, los datos. Bueno, aquí se me había dado lugar para poner una imagen. En esta ocasión, la NS1B, vamos a hacerlo un poco más profesional y vamos a hacer la medida. No vamos a utilizar una caja de oloradas como en otra ocasión en esta ocasión vamos a utilizar plancha de polietileno, es un aislante que se utiliza mucho en construcción, bastante más fuerte, maleable y, sobre todo, bastante más ligero. En esta ocasión, sí lo vamos a hacer a medida porque ya conocemos las medidas, lo podemos hacer como queramos y imaginamos que quedará bastante bien. Bueno, esto es un momento de la construcción de la anterior. Aquí lo que se ve el aislante térmico es la manta térmica que se utiliza simplemente en emergencia, no tiene más misterio, por un lado es dorado y por el otro es plateado y según la cara a la que se ponga protege, bueno, aísla más bien del calor o del frío. Esto es más que nada para estabilidad térmica, no es gráfica. gráfica. De hecho, esos son los resultados. Son dos sensores de temperatura y exactamente iguales, los LM235. Como veis, la temperatura bajó considerablemente, aunque aquí no aparecen los datos de la escala. Aquí estamos hablando de una temperatura que llegó a los menos 55 grados centígrados, mientras que la temperatura no llegó a bajar más de unos 15-20 grados durante el vuelo. De hecho, la CPU lo que le pasó fue lo contrario, estuvo calentándose por la falta de disipación de todo el calor que estaba generando. Al no haber atmósfera, se elimina el tema de la convección, bueno, hay atmósfera pero es muy débil, se elimina el tema de la convección y casi todo el calor que se va disipando es por radiación. Entonces, con la CPU teníamos ese problema. Con el resto de la sonda, como veis, pues eso, la temperatura bajó muy poco, la mantuvimos muy estable gracias al uso del aislante térmico. Si veis aquí, aquí hay como un pico en el cual está cayendo muy rápidamente y es cuando la sonda va hacia abajo y por eso es por lo que se modifica la temperatura. Y bueno, vamos a ver un poco el tema de estructura de las comunicaciones. Usamos, del enlace de radio usamos un modem un XB a la frecuencia a la que se puede trabajar en Europa que es la de 868 MHz tenía una distancia máxima de 60 kilómetros la verdad que nosotros nunca nos hemos alejado más de 50 kilómetros en línea recta de lo que es la sonda o sea que por lo tanto nunca hemos llegado a perder la señal una velocidad de 9600 V que bueno, para lo que supongo que os estáis imaginando aquí que la conexión que disfrutamos aquí 9600 V es una burrada es muy lento pero tener en cuenta que mandábamos tramas que casi todas eran de datos o sea estamos hablando de texto plano y muy pocas de imágenes que sí que nos permitíamos un poco de lujo de ancho de banda de meter de meter algunas imágenes. Potencia es de 300 milivatios y emite a través de una antena dipolo de 2,5 dB y transmite y recibe en todas direcciones. Nosotros usábamos la antena que estaba emitiendo que era la del XB era omnidireccional mientras que la que estábamos usando para recogida de datos era la íbamos orientando directamente hacia la sonda ¿de acuerdo? Bueno este es el enlace de radio en la estación terrestre esto es un modem receptor muy muy sencillo que se conecta por USB a nuestra estación terrena que es un servidor Linux que corre en servidor Linux y eso pues una antena Yagi direccional que es de alta ganancia. La verdad que nunca llegamos a perder la señal con todo esto este sería el esquema de las transmisiones de las transmisiones de radio ¿vale? Como podéis ver ahí está la sonda la distancia máxima que ha sido unos 40 kilómetros y como llega hasta la computadora a través del del XB ¿de acuerdo? Vale estos son datos a nivel un poco estadístico por si los queréis ver la sensibilidad la pérdida ganancia bueno como veis no había mucha atenuación en la señal a 10 kilómetros estábamos en torno a un margen de unos menos 69 y a 50 kilómetros a menos 83 creíamos que el mínimo estaba en en 110 ¿verdad? sí menos 110 a partir de ahí es posible que tuviéramos pérdida de datos y bueno los datos que se estaban transmitiendo sobre todo era una trama de posición GPS y una serie de alarmas una serie de eventos que se estaban transmitiendo cada 10 segundos los experimentos que teníamos las ondas de presión de temperatura etc cada 60 segundos una fotografía con un máximo de 10 kilobytes cada 60 segundos por lo menos para tener localizada la imagen de donde estábamos en cada uno de los momentos y bueno pues un poco las tramas estas de datos de inicio CRC etc la comunicación con la NS1 era solamente unidireccional o sea solamente estábamos recibiendo datos en este caso con la NS2 está diseñada para que la conexión sea bidireccional y por ahí podemos implantar pues desde un cut down o sea lo que es el cortar el globo si en algún momento vemos que la trayectoria nos está llevando hacia una zona que pueda tener peligro o incluso apagar pues determinados experimentos una vez que no sean necesarios o activar algunos otros que queramos tener ¿vale? tenemos tenemos aquí problemas de ocupación del canal bueno existe una serie de restricciones con respecto al modem que estábamos usando para la transmisión por lo cual no podíamos estar transmitiendo más de más de 10 minutos esa restricción pues nosotros la conseguimos sin sin llegar a a tocar muy dentro de lo que es el sistema lo que hicimos fue resetear el el XB cada 10 minutos que era lo máximo que tenía para que volviera a funcionar y así no perder la conexión nada más que durante unos cuantos milisegundos y bueno pues la NS2 en comparación por lo que tiene es una trama de GPS cada 10 segundos trama de sensores cada 11 las imágenes las vamos a obtener otra vez una cada 10 minutos informes de la sonda cuando se soliciten estos van a ser a demanda ¿de acuerdo? que ya como tenemos implementado la comunicación bidireccional lo vamos a poder hacer y bueno pues las comunicaciones evidentemente van a ser bidireccionales va a seguir siendo la misma antena que es esta la Yagi de 15 dB de ganancia para trabajar en la frecuencia de 868 MHz bueno tema un poco vamos a hablar más de de lo que llevaba aparte de la sonda llevábamos un GPS no sé si lo sabéis pero los GPS tienen una limitación a nivel civil de unos 18 18 kilómetros de altura el problema que es que nosotros íbamos a pasar de ese techo al poco rato de estar ahí volando ¿cómo se soluciona eso? pues con mucho ingenio y buscando información y pues bueno hay una serie una lista de GPS que esos datos de altitud por encima de los 18 kilómetros los consiguen controlar o sea pueden obtener los datos por encima de los 18 kilómetros también llevábamos una webcam que nos facilitaba las fotos en directo las imágenes en directo que os estábamos comentando para poder tener una idea precisa hacia donde se está dirigiendo la sonda el paquete de experimentos del que ahora nos va a hablar David Mayo que ha sido la parte en la que él ha controlado conexión de radiofrecuencia la CPU la radiobaliza que en el caso de la Near Space One fue un móvil Android con un software diseñado para la transmisión de la posición en cada momento la radiobaliza que hemos dicho y una serie de cámaras aparte de las que ya teníamos para retransmitir por internet teníamos una serie de cámaras que van a sacar imágenes de más calidad el GPS del que estamos hablando que pasa por encima de los 18 kilómetros es este Gaming 010 tal 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 por si queréis anotarlo la interfaz con la que trabaja es RS232 se comunica a través del software GPS de Diamond que ya sabéis que en control un poco de Linux lo que es permite calcular la altura sobre el límite legal de los 18 kilómetros si queréis aquí tenéis las especificaciones de este GPS la CPU de la sonda ¿quieres con...? bueno ya nos estamos vale la CPU de la sonda en este caso como ya os decíamos al principio íbamos sobredimensionados a lo que era los objetivos del vuelo pero bueno queríamos estábamos probando y preferíamos acertar aunque fuera por exceso que no quedarnos cortos y que aquello acabara en un fracaso por defecto probamos con un PC un netbook a 900 MHz de hecho incluso se le hizo un poco de downgrade o sea le reducimos la velocidad a 600 MHz si no me equivoco tenía Ubuntu Server 8.04 y bueno tenía la ventaja de la simplicidad la memoria flash la conectividad y los problemas que tenía sobre todo es el típico de calentamiento sobre todo teniendo en cuenta que no podía disipar por ventilador y el sobrepeso porque bueno pues imaginaros que un EPC por mucho que nos pongamos pues su kilogramo no se lo va a quitar nadie ahí lo veis bueno tenía un kilito teniendo en cuenta que le habíamos quitado el monitor y que lo habíamos dejado tal cual está ahí tal cual lo podéis ver en la imagen solamente le habíamos quitado el teclado y el monitor y aún así pues bueno pues pesaba lo suyo y bueno a diferencia de eso en la Near Speed 2 se ha sustituido el EPC por una Beagle Board que lleva también el sistema operativo Geneo Linux el tema que hemos puesto procesadores está basado en la arquitectura ARM en principio hay menos consumo y potencia sí que lo hay efectivamente lo hay aunque no tanto como nosotros queríamos tenemos un consumo elevado para lo que teníamos planteado pero aún así yo creo que los objetivos se van a ver cumplidos y esta vez pues estamos trabajando con la versión Ubuntu que hay para ARM o sea podéis buscarlo para esta arquitectura y nada pues lo que se tiene que hacer en estos casos es destriparlo de toda la parte interfaz gráfica todos los demonios que están corriendo bajo Linux que no son necesarios y bueno pues pues funcionando el tema es que no existía Ubuntu Server para ARM por lo tanto se le tuvo que quitar la interfaz gráfica porque teníamos la versión desktop ¿vale? o sea teníamos la versión de escritorio bueno a partir de aquí el paquete de experimentos es en el cual nos va a hablar David Mayo que es donde más ha estado trabajando bueno pues aquí veis el Arduino DUE 1009 con el que capturamos las señales de los sensores en la NS1 y bueno teníamos íbamos leyendo todos los sensores así varias veces por segundo como podéis ver ahí como se nos ocurrió conectar unos cuantos sensores bueno pues ya que vamos a subir la sonda al espacio vamos a capturar a ver que condiciones son las que hay ahí eso tiene muy pocas entradas analógicas entonces utilizamos unos multiplexores para poder capturar más señales analógicas de las entradas que tiene ahí veis como lo estábamos montando el año pasado también aquí en la Campus Party Valencia y en la NS2 hemos cambiado el DUE 1009 que bueno esa es la misma foto de antes ahora no tenemos la foto por un Arduino Mega que ese pues tiene bueno funciona con un micro mejor tiene más entradas analógicas y como uno de los múltiplesores el año pasado se estropeó perdimos todos los datos de todo lo que iba conectado a él hemos optado por prescindimos de alguno de los sensores pero sabemos que vamos a poder capturarlos todos además en vez de capturar todos los sensores unas cuantas veces por segundo pues vamos a capturar la temperatura la humedad esas cosas que varían poco pues una vez por segundo creo que era y el acelerómetro que es algo que es muy interesante por ejemplo para el momento en el que explota el globo o así la caída el aterrizaje para analizar esos momentos pues lo vamos a capturar bastante más rápido de las 15 veces por segundo que teníamos el año pasado a 250 que podéis ver ahí bueno eso es así las condiciones básicas que tenemos así que se nos ocurrió medir la presión que obviamente ahí arriba es más baja cuanto más subamos menos presión hay pero para saber cuál era exactamente pues bueno pusimos unos sensores de presión la humedad que en teoría cuanto más arriba más seco está el ambiente y lo hemos confirmado la temperatura y así hemos podido analizar la altura a la que la troposfera deja de existir digamos y pasa a ser estratosfera según vamos subiendo todos hemos aprendido que cuanto más arriba más frío hace pero llega a una altura en la que eso se invierte y a partir de ahí la temperatura vuelve a subir cuanto más subimos pues ese punto se llama tropopausa entonces con los sensores de temperatura por ejemplo podemos saber a qué altura exacta se produce ese fenómeno y no sé qué más había bueno estos son los multiplexores que utilizamos en la NS1 en la NS2 como ya os he dicho vamos a prescindir de ellos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? queda para abajo más abajo ahí está un poco más pues pásalo botón derecho bueno esta es la radio de la que os hablaba Fernando antes como ya habéis visto bueno eso de radio tiene poco en realidad es una GSM baliza es un móvil android que va mandando SMS con su posición eso es por si perdiéramos la comunicación con la sonda pues bueno cuando aterriza así pues tenemos un backup con el que podremos recuperarla se supone además también pues como tiene sus propios sensores pues también comparamos los datos de unos sensores con los otros y ahora os paso con Miguel que es el que se encarga de las cámaras de fotos y de vídeos bueno a ver empezamos por la Canon por ejemplo la Canon es la cámara principal con la que obtenemos la fotografía es una Canon el modelo SX200 esta cámara una de las características por la que elegimos sobre todo fue por el objetivo que tiene un campo mayor del habitual lo cual para el tipo de fotos que queríamos nos venía bien porque sobre todo para el tema de panorámicas es bastante necesario aparte que también tenía un extra que era un estabilizador de imagen que bueno por las características de la misión pues también nos venía bien otra 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 de las razones para las que lo utilizamos es porque este tipo de Canon las Canon tienen un existe un proyecto que se llama CHDK que lo que nos permite es una modificación digamos del sistema operativo que maneja esta cámara que nos da control prácticamente total sobre ella de cosas que al principio no viene el fabricante no tenía no tenía estipulada la fabricarla podemos apagarla encenderla y sobre todo meterle programar su funcionamiento es decir de hecho le hemos puesto un programa para que en cuanto la encendamos cada 8 segundos nos lance una foto se hiberne digamos se encienda cada 8 segundos otra foto y así de esta manera podemos cubrir prácticamente todo el vuelo aunque la batería no nos dura tanto aunque en esta ocasión no como la NS1 que tenía su propia batería va a tirar de la batería de la NS2 entonces ya el límite no es la batería es simplemente la capacidad de la tarjeta también quería convencer bueno voy a empezar con la minicámara ¿tiene relación? vale las minicámaras las llamamos así porque son realmente pequeñas son estas esto que hay aquí es una minicámara que es totalmente autónoma tiene su propia batería aunque en esta ocasión no la utilizamos su tarjeta micro SD graba en calidad VGA y apenas pesa en total creo que eran 30 gramos lo cual nos vino bastante bien porque otra cosa que nos interesa a nosotros sobre todo es que prácticamente todos los componentes que subamos pesan lo menos posible y sobre todo que tenga la mayor cantidad de funciones posibles en esta ocasión una en principio en la primera NS1 y la NS1B fueron totalmente autónomas es decir con su prueba de batería su prueba de tarjeta y lo único que hacíamos simplemente era encenderlas y ponerlas a grabar antes de bueno antes de lanzarlas para arriba en esta ocasión ya hemos modificado ya las podemos controlar desde la CPU podemos encenderlas alimentarlas y apagarlas si por un casual pues bueno la batería empieza a bajar al límite un poco un poco peligroso podemos desconectar sistemas para que la CPU con lo más importante siga funcionando solo quería comentar una cosilla más también para no, no, esperad aquí estas cámaras entre comillas lo único malo que tienen es que el campo el campo de vista o de visión digamos es muy reducido es prácticamente es muy corto entonces para poder solventarlo en esta ocasión le vamos a poner una un ojo de pez se le llama Simu F6 que lo que conseguimos es que el campo de visión aunque aquí pone que da 180 grados pero con la reducción que tiene se nos queda en unos 120 ya tenemos un campo de visión bastante más más amplio y bueno podemos mostrar unos vídeos bastante más más interesantes que con la anterior y ya se lo queda en esta ocasión en esta emisión tenemos una un GoPro una nueva novedad que es la una GoPro es una cámara de alta resolución esta se utiliza mucho en los que practican parapente suelen poner en el casco algunos vídeos habréis visto por internet se las ponen y salen aquí o los que se tiran simplemente por hacen vuelos libres es bastante esto ya bueno esto ya roza la profesionalidad digamos es capaz de grabar a 60 frames por segundo calidad full HD bueno la tarjeta que le hemos puesto es de 32 gigas que esperamos que nos dé para todo el vuelo y la verdad es que bastante también es muy panorámico creo que también tenía 180 grados lo cual nos viene bastante bien también y bueno también pesa bastante poco esta nos lleva creo recordado 100 gramos lo cual bueno pues también nos viene perfecto para la emisión ¿qué quedó? ah vale esto es el tema de la si se lo ha acabado bueno comentar que esto esto es el lanzamiento bueno esto es una visión subjetiva del vuelo del año pasado visto desde la sonda ahí podéis ver las fotos de la cámara canonesa que os acaba de enseñar Miguel bueno un vídeo que andábamos grabando nosotros por ahí eso mientras preparábamos la sonda y dentro de nada podréis ver todas las fotos que sacó mientras subía además de datos de los sensores y demás andábamos por ahí esto por comentar ya habéis visto el vídeo esto es el análisis de los resultados estas fueron las primeras imágenes que obtuvimos esta es la imagen tal cual la tomó la cámara sin procesar como podéis ver cielo totalmente oscuro se ve la curvatura de la tierra y si nos ponemos a observar por aquí por aquí más o menos por esta zona veíamos algo como esto que luego ajustando un poco el balance veíamos que era una montaña con nieve encima y esto era en pleno mes de julio y por la orientación que teníamos en ese momento deducimos que era Sierra Nevada más al fondo todavía se vería una banda de nubes por aquí y que desde la perspectiva haciendo simulaciones descubrimos que eran nubes de evolución que se estaban formando sobre la costa de África o sea que si no hubiéramos tenido la calima que es tan habitual en esta época del año durante el vuelo hubiéramos podido divisar sin problemas la costa africana bueno otra prueba aquí tenemos la imagen sin procesar por aquí vemos el río Turia este es el cauce del río Turia por aquí está Valencia las mismas nubes de evolución que se estaban formando en la costa africana por allá se están formando aquí como veis en el mar no hay nubes y sin embargo al chocar el aire más frío y húmedo que viene del mar con el aire más seco y caliente que hay sobre la península se forman este tipo de nubes que se llaman nubes de evolución y descubrimos que si nos poníamos a analizar veíamos aquí lo que venía a ser Ibiza la sierra de Tramontana de las Baleares de la isla de Mallorca más cosas pues por ejemplo aquí teníamos estos son unos pantanos que están entre Albacete y la región de Murcia que son el del Cenajo del Talave etcétera están aquí también pues vimos bastantes pantanos y y bueno superficies de agua bueno análisis de resultados esto yo creo que es mejor que lo lo explique David que es un poco lo que vimos en cuanto a temperatura humedad y demás si lo explico brevemente después podréis ver los enlaces a los informes donde está esto esto es lo que os comentaba antes Fernando del aislamiento de la manta térmica arriba del todo la línea naranja podéis ver la temperatura en el interior de la sonda mientras que esta era la temperatura en el exterior como podéis ver durante el ascenso la temperatura en la sonda bajó pero se mantuvo por encima de 30 grados y después en el descenso el aire frío entró algo en la sonda pero no bajó de los 20 grados la temperatura la humedad es eso que os confirmaba que os decía antes que confirmamos a cierta altura pues la humedad es cero prácticamente esto es lo mismo pero en relación a la altura no al tiempo como podéis ver hasta los 32 kilómetros que llegamos pues durante el ascenso la temperatura bajaba aquí estaría la tropopausa que os explicaba antes y después vuelve a subir y en el descenso pues baja y sube hasta llegar a la temperatura ambiente y bueno todo esto y mucho más en los informes que pasa que están ahí en esa dirección desde ahí podéis acceder a ver los informes y los resultados las conclusiones a las que hemos llegado aquí tenéis también una serie de enlaces luego esto lo vamos a tener colgado y lo vamos a pronunciar a través del twitter de campus y demás de todas formas antes de desconectar me gustaría que vierais como pues sobre todo un par de cosas un par de apuntes vamos a ver si podemos conseguir ver una de las panorámicas que obtuvimos con la sonda vale para que os hagáis una idea de la perspectiva que tuvimos bueno no sé si se ve ahí tenemos ahí toda la zona estamos viendo hacia el sureste Mar Menor Murcia va a ser el cenajo de la Fonsanta lo que os estábamos comentando aquí al fondo Sierra Nevada Granada las lagunas de Ruidera se ve aquí la superficie de agua ¿verdad? y como os estaba comentando llegamos a divisar desde esa perspectiva Ávila Valladolid Segovia por supuesto Madrid el Tajo entre Peñas y Buendía el Pantano Alarcón que pilla por aquí bastante cerca incluso por ahí a lo lejos viendo por ahí llegaríamos a ver los Pirineos también se se percibían un poco a lo lejos no sé si lo veis por aquí se percibe un poco ahí a lo lejos bueno que sí que sí la verdad lo que estaba diciendo él que estábamos pues bastante bastante alto y también por mostrar me quedaría pues un poco el panel que vais a ver para explicarlo de cara al próximo lanzamiento bueno estamos aquí ya tenemos la cuenta activada vamos a ir narrando la cobertura en directo de lo que vamos haciendo lo vamos a estar haciendo a través de internet vamos a montar ahí un pequeño chat donde vamos a comentar todos los problemas que vayamos encontrando ahora mismo estamos en en secuencia de de lanzamiento y en principio debería verse el el panel aunque no sé si es que estarán ahora mismo de pruebas sí ahora mismo está de pruebas pero bueno cuando cuando comencemos sí estará el index 2 si no me equivoco veamos sí este sería el el que luego se va a ver oficialmente lo tenemos intercalado uno con otro vale vamos a tener tanto la cobertura de mapa por satélite todos los datos de la estación de seguimiento donde vamos a estar nosotros ahora mismo tenemos la estación de seguimiento se encuentra exactamente estaría cerca de Bilbao que es donde está ahora mismo nuestro compañero que está viniendo vendrá en unas cuantas horas estará por aquí vais a poder seguirlo desde Google Earth pero bueno tampoco va a haber necesidad porque vamos a tener el mapa directamente para que vosotros lo veáis y junto a eso vamos a tener aquí abajo vamos a tener un control de la altitud imágenes que se vayan recibiendo y otra serie de datos es que van a llevar los sensores si podéis bajar para abajo bueno lo del chat también si vale y bueno 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 pues aquí lo que se está viendo la última vez que se conectó la sonda lo que era la CPU de la sonda estaba en Bélgica que es donde vive nuestro compañero aunque ahora ha hecho una parada técnica en Bilbao para recoger una serie de datos y bueno pues aquí la estación de seguimiento que está aquí así que nosotros cuando lo veamos en el mapa lo que vamos a ver es tanto la perspectiva de la estación de seguimiento donde estamos nosotros como donde se encuentra el globo sonda ¿de acuerdo? y bueno pues cuando esté todo esto en activo si veis ahí arriba aparece un dato que aparece gráficas de la sonda que es donde se nos van a mostrar todas las gráficas de presión de temperatura todas las heridas que vayamos añadiendo como ya os digo la plataforma se ha desarrollado de tal manera que se puedan añadir experimentos así que cualquier sugerencia cualquier experimento que vosotros creáis que se puede hacer o que se puede diseñar por favor comentárnoslo para que en los próximos lanzamientos que tengamos planeado podamos contar con vosotros y bueno también podéis ver la galería fotográfica etcétera pues en principio este es el proyecto que os queremos mostrar y que queremos compartir con vosotros este próximo jueves esperemos no no decepcionar y que los objetivos se cumplan y nada pues daros muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues eso que os emplazamos al jueves para que todos podamos celebrar que esto ha salido bien muchas gracias a todos ¿alguna pregunta? vale pues como no hay preguntas eso es porque o os hemos cansado mucho con la explicación o seguro que ha quedado todo muy muy pero que muy bien explicado muchas gracias a todos por venir para acá y nada lo dicho que nos vemos el jueves gracias 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 gracias